Es un placer tenerte aquí Miguel, Miguel Ángel Cepeda, uno de los mejores jugadores de Nayaritas, leyenda ya de aquí, pues no de aquí sino de todo el país, Miguel, de todo México por favor, dice Miguel Cepeda. Oye, qué gusto ver a toda la gente de Nayarita y sobre todo el gran homenaje para el señorón Jorge, Jorge Castañeda Altamirano. Sí, fíjate que para mí es un orgullo venir después de tanto tiempo y ver compañeros, amigos. Desde la tercera, segunda edición, verlos es algo padre para mí, la verdad. Sí, la verdad que la gente está entusiasmada y sobre todo en las redes sociales, en Facebook, totalmente en vivo, en Autodeportivo, pues te quiere muchísima gente. No, hombre, muchas gracias. La verdad que yo también aquí, cuando tengo un poquito de tiempo me vengo para acá también, ¿eh? Como debe de ser, Miguel. Bienvenido seas a la capital, a la capital pugueña. Perfecto, gracias, un abrazo. Lo mejor de lo mejor, Miguel Cepeda. Oye, mándale un saludo, por favor, al señor Vera, de allá de San Jerónimo, Jalisco, en el cual te atendió de lujo. Mi señor Vera, le mando un abrazo de su amigo Miguel Cepeda. Gracias. Adelante, Casa Fantasma.